Para el retorno al campus de una manera segura, los funcionarios deberán seguir los siguientes pasos. Diligenciar la encuesta de caracterización de nivel de riesgo. En esta encuesta se podrá ser categorizado en tres niveles. Sin embargo, las personas que se encuentren con su esquema completo de vacunación y que hayan sido clasificadas en riesgo alto, se analizará para cada una de ellas su situación particular con el fin de revisar su viabilidad de retorno al campus. Luego de realizar la encuesta de caracterización, deberán realizar el curso de retorno al campus de manera gradual y segura, el cual se encuentra en la plataforma de Moodle y podrán autenticarse con su correo institucional. Declarar de manera afirmativa el consentimiento y compromiso de responsabilidad digital. Y finalmente, realizar el registro diario de condiciones de salud para la prevención de la COVID-19. Es preciso aclarar que la encuesta de caracterización, el curso de Moodle y el consentimiento y compromiso de responsabilidad debe diligenciarse por una única vez. El registro diario de síntomas deberá realizarlo cada vez que se dirija al campus. Para el diligenciamiento obligatorio de todo lo anterior, podrán ingresar al home de la intranet y dar clic al botón retorno seguro al campus. ¡Gracias! ¡Gracias!